Dale, va Bajo el cielo de Jalisco Así es Teco los plan Y que viva el mariato La tierra de marmo lejos Fue la que nos vio nacer Por eso con mucho orgullo Madre chiquísimo ser Venimos con toda laima A cantar nuestras canciones La música mexicana Nuestro orgullo nacional Es aloazo mariachi Así es Teco los plan Ay, caray, caray Qué bonita es mi tierra Qué bonita, qué linda es Ay, caray, caray Qué bonita es mi tierra Qué bonita, qué linda es Hizo Dios Un sarape bordado con sol Y del cielo Un sombrero de charro moldeó Luego formó Las escuelas Con luna y estrellas Y así Y así A mi tierra Vistió Y así se colocó Sí, señor Sí, señor Ay, caray, caray Qué bonita es mi tierra Qué bonita, qué bonita, qué linda es No hay arco iris que pueda igualar El color de mi tierra, su cielo y su mar Dios te formó Para ser el orgullo del mundo Te dio bendiciones sin par ¡Hola mariachi! 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 Ay, caray, caray Qué bonita es mi tierra Qué bonita ¡Qué linda! ¡Qué linda es! ¡Y puro siente con los dos señores! ¡Y puro siente con los dos señores! ¡Y puro siente con los dos señores! ¡Hola compadre! ¡Aire a los bolitos compadre! ¡Con pura alegría!